bienvenidos a barman y espero que estéis muy bien que nos vamos a hacer nos vamos a hacer el cóctel pulpo negro ya veréis es un estilo mojito mojito pulpo negro como vosotros queráis llamarlo vale muy facilito de hacer muy facilito media lima la cortes en cuatro tacos y la echamos a un vaso azúcar morena o azúcar moreno le vamos a echar una cucharada voy a coger la cucharita una cucharada de azúcar moreno o azúcar morena y colmadita y media más voy a echar un poquito a mí me gusta más dulce vosotros ya lo ajusta lo podéis ajustar un poquito a vuestro gusto vale venga esto para ver dónde vas dónde vas ven aquí portate bien sé bueno sé bueno mortero aplastáis un poquito muy fácil y muy rico pulpo negro al ataque con el pulpito negro nos lleva cinco hojas de hierbabuena aumenta vale cinco hojitas y esto vamos a aplastarlo poco y no las estropeéis mucho vale vamos a darles hay un poquito de juego sin romperlas ya está con eso ya nos vale hielo picado voy a quitar esto de aquí que me está estorbando el azúcar azúcar que no quiero tirar nada luego tiro las cosas vamos a echarle un poquito de hielo bueno cuando yo digo poquito echarlos a temblor que vamos a usar por su roncito un rom rom especiado si tenéis y si no pues un rom viejo un rom yo voy a usar un rom especiado vale voy a usar este cuál es el crack y le vamos a echar 60 mililitros que son dos 60 mililitros de ron especiado vamos a romper un poquito una coca cola vale un refresco de cola por eso le digo pulpo negro mojito pulpo negro el nombre bonito no está no está mal ahí y muy facilito de hacer rellenáis con coca cola bueno ahora lo de los mojitos clásicos me vais a poner a parir eso no es un mojito o barman y en red no ya no te queremos no tienes ni idea no pasa nada cuando no está en internet haciendo cositas de estas tiene que admitir las críticas no pueden afectarles para nada no pasa nada hierbabuena o qué bien huele qué alegría tiene la hierbabuena qué alegría qué aromática es y un trocito de lima si os parece bien vale un trocito de lima y nos hemos hecho en un momento con mucho swing muy tranquilos un mojito pulpo negro ahí lo tenéis espero que os guste que lo disfrutéis y sobre todo que seáis felices chao